Yo quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos bellos, porque en mi vida son ellas, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca, cantarle quiero a tu boca y a tu imponente tibuda. Yo quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos bellos, porque en mi vida son ellas, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca, cantarle quiero a tu boca y a tu imponente tibuda. Tus ojos me han herido, tus labios me tienen preso, y si con la miel de un beso he de ser correspondido, mi vida pondré de hinojos, tan solo para adorarte, dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos. Tus ojos me han herido, tus labios me tienen preso, y si con la miel de un beso he de ser correspondido, mi vida pondré de hinojos, tan solo para adorarte, dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos.